10 de la noche aproximadamente, ya tenemos el bolso listo, miren, solamente puedo llevar esto, como voy en Ryanair, solamente puedo llevar un bolsito, y ahí adentro está la computadora, los audífonos de tocar, los audífonos de producir, ropa para dos días, y yo creo que ya, con eso estamos listos, así que nada, nos vemos mañana, muy temprano por la mañana, que nos vamos a la isla, oh yeah! Bueno, ya en el aeropuerto, estamos esperando para abordar, estamos aquí ready, nada, ya hablé con Alex, ya me está esperando por allá, y en lo que llegué les aviso, y les cuento un poquito más, nos vemos en la isla, chao! Ya llegamos, bueno, ya estamos aquí, estoy esperando a Courage, a que me venga a buscar, miren qué belleza, y hace mucho más calor que en Madrid, eh, miren, ya me quité esto, estoy mucho más fresco, contento y emocionado, a ver cuándo llega este, y les hago un planito con Mr. Courage Señores, miren qué belleza, aquí no se pierde el tiempo, habla Courage Hello! Calentando motores para mañana, papá, no quiero show El que no venga mañana, está preso Bueno, nos encontramos ahora en el centro de Visa, mira qué belleza, está un poquito nublado, pero estábamos dando una vuelta, estábamos almorzando, mañana es el show, y aquí está Mr. Courage, que se está comprando una ropita, miren qué belleza Mira, ese es el outfit que va a llevar mañana, para atraer, ¿no? al público No, que no, que no, que no, que es todo Ese es el nuevo branding, va a empezar a implementar esas vestimentas en su show, bueno, nada, ya lo verán mañana Seguimos paseando por el Ibiza Center, oh yeah Preparándome para mañana, para reventar Habla Courage, bueno, les voy a contar un poco para los que no se hayan enterado bien qué es lo que estamos haciendo aquí Llegué hoy por la mañana, hoy se suponía que íbamos a tener una sesión de grabación y composición con Ginia Una cantante aquí de la isla, Ginia, te mandamos un saludo No pudo venir porque se enfermó, así que Alex y yo estuvimos terminando y haciendo otro termito Otro termito y ya está, aquí no se desperdicia tiempo La tarde se aprovecha con el música siempre Exacto, así que nada, estuvimos preparando eso, preparando también un poquito todo para mañana Y hoy Alex va a tocar allí en el mismo sitio, ya que él es residente ahí Así que lo voy a estar acompañando un ratico, también para ver cómo va la sala y tal Y nada, ya les iremos enseñando también Tenemos que cenar, nos falta cenar Ya tenemos la cena prevista La cena prevista, el clásico McDonaldazo Y miren qué bonito Estamos dando un paseíto por aquí, por el mar Miren qué rico Bueno, nada Los veo más tarde Hasta después ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, nos levantamos ya Anoche fuimos a ver a Alex Hacer su residencia ahí en La Coco Muy bien, la verdad Hoy les enseñaré un poquito más del local Ya que estaremos ahí más rato Hoy es el gran día Y para celebrar nos pedimos una pollita La verdad que es bastante curioso el espectáculo El bicho todo el rato te dice como vainas doble sentido y tal Y te las prepara así como con gracia, ¿no? Con gracia y con picardeo Es que además, es que comimos en un restaurante mexicano Y justo al lado estaba esto de las pollas Y no había nadie Entonces fue como que bueno Vamos a comernos una pollita, ¿por qué no? Y ahora Bueno, en Latinoamérica se le llama diferente, ¿no? Pero bueno Ya que íbamos camino a la casa Vamos a preparar todo para esta noche Y nada, más tarde nos vemos, ¿no? Nos vemos dentro de poquito Dándolo todo Activados, pues Co-Rats Co-Rats Co-ño ¿Estamos ready? Vámonos, pues Sol caliente Para que quemas Aprovecha el fuego Eres de la canela Vamos, pues Ready Vamos en camino A la Coco ¿Qué dice Co-Rats? Estamos aquí, llega Uy, ¿qué digo? Estamos en Ille ¿Quién es? Es que tengo chicle, espérate Estamos aquí ya Hola a todos ¿Cómo va? Estamos ready Saluden ahí, pues ¿Listos para reventar la Coco Tonight? ¡Listos! Vamos, lo que hace frío Sí, hace frío Sin nada, vamos a ver Qué tal está eso Nos vemos adentro Muchachos Se logró Vamos Seis y media de la mañana Completado con éxito La misión Más nada Nos vemos en el aeropuerto Si es que llegamos a tiempo Y luego en Madrid Y luego Sorpresa Uy Se me cuidan, pues ¡Éxitazo! ¡Vamos! Aquí está Mr. Courage Pueden notar nuestras caras De mamados Que ya Sí, weón Por lo menos tienes esa Esa vaina para disimular Vamos ya camino al aeropuerto Hace un día bastante bonito La verdad Precioso Precioso Miren ese Y nada Muchas gracias a todos los que fueron Muchas gracias a Courage Por invitarme Gracias a la Cococha De verdad que la Atención de todo el mundo Y la hospitalidad de todo el mundo Estuvo de 10 Muchas gracias por verme Despídete ahí Courage Chao chicos Igualmente Muchas gracias A REC Por invitarme Una vez más A su canal Y nos vemos prontito Seguro Vaya pues